Es una temporada rara para algunos municipios, en realidad yo vengo hace tres días recorriendo varios lugares y las playas del sur en proporción están con muy buena ocupación, incluso para ellas con ocupación completa desde el jueves, viernes, sábado, domingo, una segunda quincena que en línea general es en toda la provincia de Buenos Aires empezó mejor que la primera, o está mejor que la primera quincena de enero, creo que la gente está en una realidad como que cuide un poco más el bolsillo y esperó un poco más al principio para ver cómo eso se manejaba en el tema de los precios, el tema de distintas cuestiones, que si el clima acompaña la temporada va a seguir mejorando he escuchado también intendentes costeros con los que he hablado que tienen para febrero, marzo entre 40 y 50% de reservas por lo cual también es un número alto porque tengo en cuenta que todavía falta para esa época del año y también que se viene incrementando esta temporada de verano que cada vez son más los turistas que llegan a los destinos sin reservas que a veces, no siempre, a veces consiguen de pronto alguna tarifa mejor, por eso la gente muchas veces espera hasta el último momento, lo cual también pasó, como estuve en Claro Meca hace dos días que llegaba gente sin reservas y estaban todos los hoteles completos, por lo cual eso también puede llegar a generar una complicación, pero la verdad que igual en línea general estamos teniendo una muy buena temporada de verano, como decía recién Sergio, el intendente, junto a Susana, la Secretaría de Turismo y todo lo que viene haciendo desde el municipio, pero también el acompañamiento del sector privado la gente es una realidad que mira mucho hoy el tema del precio, hoy con un aparato celular uno puede saber ver los valores que se manejan en cualquier lado del mundo y también busca calidad de servicios en realidad siempre se habla ahora de las 3B, bueno, bonito y barato, bueno, es un poco lo que busca y la verdad que en cuanto a bonito, este municipio tiene sin duda en eso, en cabeza, yo digo que es uno de los municipios más lindos que tiene la provincia y la Argentina, por esto que le ha dado la naturaleza y después en el tema de calidad de servicios y la verdad que está creciendo mucho también el municipio ese esfuerzo que está haciendo el intendente y toda su gente, cuando estuvimos recién con Néstor también de las cosas que podemos hacer en conjunto entre PDS y turismo para lo que es el parque y muchas cuestiones que se pueden realizar todavía, como me dijo la gobernadora María Eugenia Vidal cuando me confirman el cargo, que ella sabía el trabajo que se había realizado pero ella cree que la provincia de Buenos Aires tiene mucho todavía por hacer en turismo tiene mucho potencial, lo cual yo coincido totalmente, somos la provincia la más grande del país 307.000 kilómetros cuadrados, más grande que Italia, por poner un ejemplo con una diversidad de paisajes, de la costa a las sierras, el delta, el turismo rural, las estancias, los pueblos tenemos bodegas, tenemos mucho turismo aventura, un montón de rutas gastronómicas, mucha cultura, salamones bueno, hay un montón dentro de la provincia de Buenos Aires y me pasa con gente que se ha sumado ahora en estos últimos meses cuando están recorriendo la provincia de Buenos Aires, que no conocían mucho y cómo se sorprende por los paisajes que tenemos en la provincia de Buenos Aires lo más difícil a veces es hacerlo conocer, que la gente se entere de todo lo que tenemos en la provincia por cuestiones de valores y en cuanto a económicos me refiero pero bueno, vamos a hacer su Secretaría de Turismo, que dependemos del Ministerio de Producción vamos a seguir con el apoyo por supuesto de la gobernadora María Eugenia Vidal haciendo todo lo que está a nuestro alcance para apoyar a municipios, como decimos recién la verdad que el municipio viene del Reyes Magos, del aniversario ayer muy buen cierre, bueno, el sábado también, pero ayer muy buen cierre de La Mosca muchísima gente acompañando en Villa Ventana con la fiesta de la Golondrina con 25 años de trayectoria, ahora se viene la Vendimia a fin de febrero después el 11 de mayo, como decía recién, los 80 años del parque bueno, la verdad que sin duda Torquín viene de fiesta en fiesta y tenemos que estar acompañando ahí, a veces con aportes económicos como dijo recién Sergio, pero a veces también ayudando en la promoción estamos charlando también con Susana por el tema de capacitaciones por hacer en conjunto, por el tema de turismo aventura para guías y para trabajar también con OPDES, con los guardaparques bueno, hay muchas cosas todavía por hacer y es bueno que haya este trabajo en conjunto entre el municipio, entre la provincia en algunos casos también entre la Nación acompañamiento del sector privado que es clave también el trabajo en conjunto y ojalá podamos hacer muchas cosas para este distrito que realmente no me cae ninguna duda que todavía tiene mucho potencial. Ignacio, para esta zona ha repercutido muy bien en tema de los fines de semana largo a lo que acabó del año esto de que se quiten algunos feriados puente ¿vos crees que va a incidir negativamente? Mi área que es del turismo, sí, sabemos, lo hemos firmado en San Juan el año pasado, todos los ministros de turismo de las provincias, junto al ministro de turismo de la Nación que avalábamos junto a la Cámara Argentina de Turismo y otros privados, avalábamos el tema de los feriados largos porque sabemos la importancia que tiene el turismo pero bueno, obviamente que hay otros sectores que no se ven beneficiados y bueno, esa es la decisión ahora de sacar a algunos de los feriados puente para tratar de equilibrar la balanza entre los distintos sectores pero bueno, sabemos que para la provincia de Buenos Aires es muy importante el tema de los feriados y bueno, habrá que acoplarse a esta nueva realidad y seguir apuntando con los fines de semana largo que todavía están y por supuesto también para todos los fines de semana largo teniendo en cuenta, como decía, acá el principal centro emisor de pronto es Bahía Blanca por la cercanía y el tamaño de la ciudad pero bueno, todavía hay mucha gente sabemos que viene obviamente muchísima gente de la ciudad de Buenos Aires del Conurbano, que es el principal centro emisor del país y ojalá podamos seguir así apuntando a que venga gente no solo de toda la provincia de Buenos Aires y de la ciudad sino también que cada vez venga más gente de provincias vecinas teniendo en cuenta las bellezas naturales que tenemos acá Yo el otro día te escuchaba en Bahía Blanca con Margo y con la Intendente Interini vos hablabas del tema regionalización es decir, que en definitiva son productos que convergen y le generan la diversidad a estas regiones y bueno, Torkins ha sido el principal impulsor del producto Ventania ¿se va a poder posicionar en escala como está pensado? Es un poco la idea que hemos trabajado incluso desde la misma gente de gobernación cuando dijo que trabajemos en conjunto como bien dijiste, yo estoy, lo digo siempre es fundamental trabajar con los municipios vecinos volvemos al tema de Bahía Blanca que lo estoy hablando con Julia el día de ayer o anteayer que estuve ahí ese es el gran centro emisor que tiene donde por supuesto que en el caso de Torkins se ve beneficiado con Bahía Blanca por lo que tiene en cuanto de un aeropuerto comercial uno de los dos aeropuertos que hoy están funcionando en la provincia con vuelos de las líneas argentinas y muchas posibilidades que tuve yo la audiencia pública para que haya más vuelos nuevas líneas aéreas por distintos lugares no son estos dos aeropuertos sino otros aeropuertos también de la provincia la posibilidad de que el coronel Suárez, Tandiro, La Barría el de Gésel, el de Partido de la Costa el de Minamar, el de Necochea y tantos otros más que tienen condiciones de la provincia de Buenos Aires con aviones chicos se puedan realizar y ojalá se pueda hacer una política nacional muy importante en cuanto al sistema aerocomercial y con ironías que tienen aviones chicos se puede llegar a realizar va a llevar un tiempo y ojalá podamos hacerlo en esta gestión porque realmente tenemos ese acompañamiento también de la gobernadora María Eugenia Vidal entonces trabajar con Bahía Blanca como un gran centro emisor y donde como decía recién puedan llegar turistas por vía aérea y después la misma gente como hablaba con Julia por qué la gente va a ir una semana a Bahía Blanca qué cosas tiene, qué atractivos tiene Bahía Blanca y bueno a 100 kilómetros a la redonda tiene termas, tiene mar, tiene sierras, tiene bodegas tiene un montón de atractivos que es justamente esta región que veníamos comentando recién así que ojalá que la marca ventaña podamos trabajar en conjunto para posicionarla y que sabemos que eso también lleva tiempo lleva dinero, lleva mucha promoción, difusión que eso no es sencillo pero con esfuerzo y con trabajo en conjunto las cosas se logran y por supuesto ese es el principal objetivo ojalá podamos hacerlo para eso apuntamos